Incindete candela Incindete candela Incindete candela Que no se quema Fríjate cebolla Que no se quema Incindete candela Que no se quema Fríjate cebolla Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Hambre que está caliente, que no se quema Me grita, me grita, me grita Vamos a mover la cintura, vamos a mover la cintura Mi mamá en mi chosa me dijo que corte la raíz de Guarango Y desde ayer, tuve cobando Este es tan judito, que me está picando Sangre de las venas mamita, que me está sacando Sangre de las venas mamita, que me está sacando Que me está sacando Que me está sacando Que me está sacando Mi amito se ha ido para acá, pues me dejó mi amita cuidando Y desde ayer, tuve cobando Y desde ayer, tuve cobando Cuando el amo sepa lo que está pasando El mundo va a ser con el cuero negrito Está batido blanco Va a ser con el cuero negrito Zapatito blanco Yo vengo porque me gustó Itánuma Que me gustó nadie mandó Itánuma A tiros abre la puerta Itánuma La libertad en mi caso Itánuma La casa tuya en mi caso Itánuma La tierra nos pertenece Itánuma Y no hay fronteras que valgo Itánuma No me reconte la hoyo Itánuma Que no tiene como colon Itánuma No me reconte la hoyo Itánuma Que no tiene como colon Itánuma No me reconte la hoyo Itánuma No me reconte la hoyo Itánuma Que no tiene como colon Itánuma Este ritmo de ney, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de ney, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.